¡Enjuto Mohamuto en La Llamada Mortífera! No, 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 enjuto Mohamuto en La Gotera. No, no, era el mono asesino. Enjuto Mohamuto en Los Picores. No, enjuto Mohamuto en El Musical. ¿Pero al final de qué va? Enjuto Mohamuto en Su Habitación. Ya, pero ¿de qué va el capítulo? Pues La Llamada Mortífera, ¿no? No, no, eran Los Picores. O El Mono Asesino. No, El Mono Asesino no era, al final. El Musical. Yo quiero ser feliz, un chico más, pero siento que el mon... No, no, era... Era La Gotera. Bueno, pues hacemos El Mono Mortífero. Ya, pero si has dicho que El Mono Mortífero no antes. Bueno, pues los picores. Ay, ¿qué picores? Madre mía. Eh, no, Los Picores no. El Mono. Ay. No, El Mono no. Eh, La Llamada Mortífera. La Llamada Mortífera. Vaya, La Llamada. No, espérate, espérate. No, La Llamada no. Bueno, eh, La Gotera Misteriosa. Ay, qué gotera. Ay... ¡El Mono! El Mono no. El Mono me ha dicho que no, no. Eh, La Llamada Mortífera. ¿Quién llamará enjuto? No, no. Eh, El Musical. Yo quiero ser el Mono, a ese sí. Eh, los picores. Los picores. La gotera. Esa gotera inmisericorde. No. El teléfono. No lo cojas, El Mono. El Musical. Yo quiero ser... El Mono. La Llamada Mortífera. Ya, ya, mira, ya no da tiempo. Ya no da tiempo, se nos ha hecho el tiempo encima y... Esto es un follón. Bueno, pues en otra ocasión será. Sí, pues ya en otra ocasión, sí, claro. El Juta, el Mono. Muchachada, no y. No y.